Gran espíritu creador de toda vida. Un guerrero va hacia ti rápido y directo como una flecha lanzada al sol. Dale la bienvenida y déjale ocupar su lugar en el fuego del consejo de mi pueblo. Es Surgas, mi hijo. Dile que tenga paciencia y pídele a la muerte que venga, porque todos están ya contigo, menos uno. Yo, China Hook, el último moicano.